Gente, bienvenidos a SSP Decent. Este juego salió hace como 3 meses o 2 meses. Yo no lo conocía. Según yo había probado todos los juegos de SSP, pero este al parecer no. La verdad es que lo desconozco totalmente. Pero si te vas a ver el trailer, vas a ver cosas demasiado buenas. O sea, ni siquiera sé si son cinemáticas o si son el gameplay real, pero de que se ven interesantes, se ven interesantes. Entonces, decidí comprarlo. Estaba como a 76 pesos creo yo. Y sin nada más que decir, cáiganle a Twitch. Por favor, me ven 5 personas. Estoy haciendo competencia con Alexito Gamer. Tenemos la misma cantidad de viewers. Yo dije que puede ganar más viewers que el balén. Sin nada más que decir, comenzamos. No, hermano. Oh, soy un chico de escuela. Ok, este, la escuela por alguna razón está completamente deshabitada. Solo estoy yo. No hay nadie más acá en el salón, hermano. Es un poco raro, ¿no? ¿Dónde carajo, hermano? Ok. Voy a ignorar el hecho de que eso se vio muy sospechoso. Por alguna razón, esta escuela tiene 9 pisos, hermano. What the fuck, hermano. La mía apenas se tenía techo. La diferencia, hermano. Pero bueno, no importa. ¿Y ese ruido? ¿Vino a esta puerta? No me digas de qué es el SCP de la escalera. Ese que te acosa, todo raro. ¿Qué está pasando? Preciso una F para encender tu linterna. Con clic derecho, bajo mi linterna. ¿Para qué carajos querría yo hacer eso? ¿Y cuál es el objetivo exactamente? Escucho ruidos. Y se supone que estoy yo solo. Ay, no me jodas, hermano. Hermano, ¿estás bien? Se me hace que está dormido. Parking lot. Es del parqueo. Casi tocó su calva, hermano. Bien, bien, bien. Así que este es el parking lot. Qué bonito. Yo quiero pensar que tengo coche. Vale, no sabía que eso pasaba. Si no tocaba, perdón. Puedo correr. Espero que no tenga estamina. Porque si tengo estamina, nos vamos a reír un chingo. Vale, aquí no puedo interactuar con nada. Y acá tampoco. Acá sí, mira. ¿Qué? No, ¿tengo que seguir bajando? ¿Cómo por? Ya estaba en el parking, hermano. ¿Cuál es la lógica de esto? No entiendo. O sea, bajar al infierno. ¿Esa es la lógica o qué? Pero no. No, 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 hermano. Estoy escuchando que algo me persigue. O que algo viene de abajo. No sé qué es peor. Sigo y sigo y sigo bajando. ¿Cómo esto es posible? A ver. Bueno, hola. Mi nombre es el profesor Kennedy. Doy clases de física en el campus estatal. Y si estás escuchando a esto, entonces significa que cometí un error al bajar acá. Por ahora, todavía no te has dado cuenta de que estas escaleras no te llevan a donde estás esperando que te lleven. De hecho, no tienen ningún tipo de sentido. He estado viajando durante estos pasillos durante un sinnúmero de días, buscando por una forma de salir. Y como grabación, no he podido encontrar una explicación del por qué no encuentro un escape. Pero lo que he encontrado son otras personas que están aquí en los pasillos. Una especie de humanoide subterránea. Una evolución divirgente. Cualquier cosa de la naturaleza humana parece que carece de lógica acá abajo o de inteligencia. Porque, gracias a esto, he intentado varios intentos para dejar como un checkpoint alrededor en toda mi travesía. Me disculpo por hacer de esta situación aún más estresante. Eso no sé qué significa. No sé, algo de que lo vaya a buscar o algo así. Ah, por cierto. Durante mi exploración encontré teorías extrañas acerca de que pueda regresar o algo así. Recipe to Chalks. No sé qué es Chalk, la verdad. Entonces, estas escaleras son un bucle sin fin. Es lo que quiere decir este cabrón, ¿no? Que no hay forma de salir de acá. Que estamos completamente atrapados. ¡Qué mierda! A ver, dice para nuestros prisioneros. De la condena más corta a la más larga. Uno fue sentenciado a seis años. El otro tuvo una reducción de su sentencia por la mitad. Y el otro tuvo una reducción de sentencia a su reducción de sentencia. Y a otro ya lo dejaron ir. No entendí. 63.90 dicen. ¿Qué coño? ¿Cómo lo hicieron tan rápido, chat? Ah, espérate, espérate. ¡Ah, ahora sí! ¿Qué mierda fue ese su ruido, hermano? Sentí que algo me hizo así en la oreja. ¿Qué fue? Control para agacharte. Eh, pero no puedo abrir esto igual. Ah, esta, perdón. Vale, listo. ¡Oh, Dios, hermano! ¡Vete a la mierda! ¿Qué carajos fue eso? Lo vimos todos, ¿no? Ok, me voy a la izquierda, gente. Y parece que... Sí me dejó venir acá. ¿Qué carajos es esto, hermano? ¡Qué mierda! ¿Vieron eso? ¿Qué carajos salió de acá? ¡Hola! ¡Vete a la mierda! Cuadrado, círculo, triángulo. Ok. Cuadrado, luego es círculo y luego es triángulo. Ok. Y en teoría eso resuelve el acertijo, ¿no? Y no me muero. ¿Verdad? Ay, no me jodas, bobón. ¿Diamante? ¿Qué coño? Es lo demás. Chingoso, madre, gente. Es diamante. Vamos, dime que le me muero. ¿Qué dijo? ¡Me cagué! ¡Sí me cagué, sí me cagué, sí me cagué! ¡Me cagué, me cagué, me cagué, me cagué! ¿Qué carajos pasó? ¿Qué carajos fue eso? No, hermano. De los peores jumpscares, en serio. Apreté el culo bien feo. Pi, 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 pi. Tengo miedito. No seas cobarde. Oh, no, ¿y ahora qué significa esto? Presence. La presencia. Tu presencia determina qué tan fácil puede ser visto. ¿Qué incrementa la presencia? Correr, apuntar directamente la linterna o acercarte demasiado a algo. ¿Cómo que algo? ¿Qué quita la presencia? Agacharte, bajar la linterna y mantener tu distancia. Ok. Y arriba hay un cronómetro de presencia. Mierda. No me jodas, hermano. O sea, si camino, la presencia sube rapidísimo. Vale. Vamos súper bien, gente. ¿Qué es ese ruido? Suena como alguien golpeando su cabeza contra la pared. Oh, fuck it, hermano. Oh, fuck. Lo veo. Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo. Y justamente lo que dije. Está golpeando su cabeza contra una puerta, al parecer. Ir, ir, ir. Por ahí no paso, ¿eh? Me vale verga. He empezado, Woody. ¿Dónde carajo estoy? Hermano, no sé dónde mierda estoy. Y no me gusta sentirme perdido porque, de verdad, no se ve nada. Y no me gusta estar acá, gente. Putos SCPs, güey. ¿Qué carajos es eso? Hermano, no puede ser. Oh, puta madre, puta madre, puta madre, puta madre. Lo veo de reojo. No lo quiero ver. Dime que no hay nada aquí a la derecha. Me muero, me muero. Voy a morirme. Dime que no hay nada a la derecha. Son los prepucios que Shenbaum cortó ya, gente. Puta madre, ese de allá se está moviendo. Lo veo moverse, mamón. No sé si es uno o son varios. Acá a la derecha hay otro, güey. No sé cómo pasar. O sea, veo que las dos únicas entradas están tapadas por dos pendejos pelones, güey. Voy a bajar la linterna, güey. El peor es que no veo nada. No veo nada, güey. Hermano, voy a subir mi linterna, ¿vale? ¿Por qué? ¿Por qué lo escucho muy cerca? Hermano, qué tensión horrible. Estoy apretando el culo fuerte. Ok, aquí recto no. Puta madre, perdón. Creí que había alguien aquí a la izquierda, perdón. Let's fucking go, hermano. Vámonos. No, se quedó la barra de la presencia. Se quedó la barra de la presencia. Mierda. ¡Ay! Puta madre me salió, hermano. Verga, me salió el juego y todo, perdón. ¿Qué carajos fue eso? Dice un cabrón, sin cámara no te creo. Claro, pendejo, porque yo estoy fingiendo estos pinches gritos, güey. Me salen igualitos cuando los finjo. Fíjate, cabrón. ¿Qué ven? Por este tipo de comentarios le puede pasar lo que le pasó a Maulomba, que se fue baneado. Y ahora le debe estar chupando el pito a los baneados. Ah, mira, una linterna. Pero ya tengo una linterna yo, güey. Ah, la llave. Y otro remain. Estás atrapado en las escaleras. No estás solo. Esta es mi última... Esto es lo último de mi comida. Ellos son dóciles mientras los alimentes. Debo de intentar... Partick, no sé qué es. Para poder sobrevivir. Dylan. Chalk. Ah, para guardar, ¿no? ¿Qué mierda? ¿Qué mierda era eso, güey? No. ¿Qué verga es eso? ¿Qué? Vete a la mierda. ¿Qué carajos era eso, hermano? ¡Oh! ¡Uy, qué mierda! Es enorme. ¿Y ahora dónde carajos estoy? Ay, no, hermano. Esto solo puede empeorar. ¡Luz! ¡Luz! Bien. Nice, nice. Good look, clase del 85. Buena suerte, clase del 85. Así que esto es un espejo. En el espejo todo se ve bien. Pero acá donde estoy yo todo se ve mal. Cuatro pasos para cocinar carne. Primer paso. Sella su boca para que dejen de llamar a su madre. Vacía la sangre en contenedores para después. Cocina con las flamas en alto. Monitorea la temperatura. ¿Cómo que tapa sus bocas para que dejen de gritar por su mami? No te estará refiriendo a los niños, ¿o sí? Estoy agarrando órganos, weón. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ay, no me jodas. Otro puto código. ¿Cómo mierdas? Descifro el código. ¡Ah, mira! Pero está en el espejo de cagada. Pues solo dice el nombre de las cosas. Cuenta el número de cintas. ¿El número de cintas? ¿Estas? Uno, dos, tres. Vale, serían tres. Vacía la sangre en contenedores para después. ¿Esto será un contenedor? ¿Sería otra vez tres? ¿Tres, tres? Son seis cintas. Una, tres de este lado y tres del otro. ¿Pero aquí solo hay dos? Ah, no, son tres, ¿verdad? Tres, seis. Seis, cuatro. Cocinar a las flamas. Y monitorear la temperatura. ¿Qué? ¿Es esto? ¿Es dos? Ok, es seis, cuatro. Y cook. Cook over the flame. Eso me falta. ¿Será esto? Seis, cuatro. ¿Seis, dos? Vete a la mierda. Si era así. What the fuck? Qué buenos somos. No es cierto. Qué mentiroso. Hay que ponerle esto, ¿no? Ah, vale. Completo. Y me dan llave. Esto va... Corazón aquí, ¿no? Esto va aquí. Esto va... Su puta madre. Esto va aquí. Esto va aquí. Y esto va aquí, ¿no? A huevo. Ya me dieron la llave. ¿De qué? No tengo ni idea. Easy, bro. Pinche... Vete a la mierda. ¿Qué es eso? ¿O qué? No, mames. Vete a la mierda. Ah, corre, 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 corre. ¡Oh, mi culo! ¡Oh, Dios! ¿Dónde está? Vete a la mierda, hermano. ¡Oh, puta madre! Ok, por acá no. ¡Oh, mierda! Carajo, 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 carajo. ¿Y aquí adónde o qué? ¡Puta madre! ¡Me está buscando! Dios, hermano. ¿Por cuánto tiempo más? ¿Por cuánto tiempo más me va a seguir? ¿Por acá? ¡Mira la salida! ¿Qué carajos? What the fuck, hermano. ¡Ay, no mames! ¡Uy! ¿Cuántos puzzles son, hermano? ¡Son un chingo! ¿El rojo se va acá o qué? No, no tengo ni idea. ¿De dónde va cada uno? A ver, ¿esto qué? ¿8, 17, 18? ¡No mames! ¿Pero cuántos puzzles acá, huevón? ¿Cuántos? ¡Puta madre! ¿Era necesario que la luz se fuera, hermano? ¡Oh, mi cola! ¿Qué mierda fue eso? Dios, no entiendo qué hay que hacer. What the fuck. ¿Y a dónde hay que ir? También no entiendo. Según puedo estunearlos con la barra espaciadora, creo yo. Pero solo tengo dos tiros, güey. Yo no activé eso, mamón. Yo no activé eso. Dime que no viene conmigo. ¿Por qué, verga, se quedó ahí? No entiendo. No quiero usar el space a menos de que sea muy necesario. ¡Puta madre! ¿Y la salida dónde, puta? Se supone que está. ¡Pues ya llegué a la final, güey! ¿Qué hay que hacer? Esa luz es de donde vengo. Vale, veo a alguien ahí parado en la puerta de exit. ¡Cágate! Voy a tratar de pasar así. ¡Qué mierda! ¡Cágate! Y a continuar bajando. ¡Dios! Al menos aquí hay luz otra vez. ¡Venga! Let's fucking go, güey. Lo único que necesitaba, ¿eh? ¡Ey, ey, ey! ¿Qué hacen? ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Ese puto loco de ahí va corriendo a... ¡Mierda! ¿Cuál es? ¿Cuál es su puto patrón? No, cagamos. No mames. Es que no sé cómo va el patrón de mierda, güey. ¿Puedo pasar por aquí en medio de estos dos? Verga, no sé. Ya me aburrí, güey. Voy a pasar así. Normal. Ok. Fue más fácil de lo que pensé, la verdad. No me jodas. No es tan fácil, ¿verdad? ¡Puta madre! ¡Este juego apesta! Ok, según el dibujo, está aquí recto. La primera parte. Bueno, pues que si no los veo. Y qué cansado de ir agachado todo el rato. ¡Oh, puta! No. No, 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 hermano. Según aquí al fondo, güey, güey. La encontré. Vámonos de acá. La siguiente está acá, pero según, güey, según aquí recto. El problema es de que no sé si las escaleras van... No sé. Vete a la mierda. No sé si las escaleras van a estar aquí abajo o van a estar allá arriba. También... Allá está la otra parte. Mira, 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 la tengo. Ok, dos partes. Solo nos falta una. No, mames. ¿Cómo mierda se supone que pase? No tengo ni idea, ¿eh? Creo que cada cierto tiempo se mueven, pero si no voy a tener que estunear al perro, güey. Le voy a tener que hacer el ciberamor a este cabrón. Chingue a su madre, güey. Le voy a dar una nalgada. ¡Puta madre! ¡Felta, ay, me! Perdimos todo, güey. Ya tengo todo, ¿no? Venga. Uy. Venga, la mierda. ¿Y ahora qué, güey? No, no, no. Sabía yo, güey, sabía yo, sabía yo. No mames, puta la verga. Su puta madre. A ver, aquí salimos de acá. Se conecta acá. Ta, 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 ta. Esto se conecta. Y supongo yo que tenemos que llegar hasta qué parte, güey,bón. Hasta esta, ¿no? Hasta el candado. Ándale. Ándale. Y así. ¡Ay, lo conecté, güey! ¿Entonces no lo tengo que conectar? Ay, es hacia el circuito, dicen. Puta madre. ¡Ah, mira! Lo que acabamos de... ¡Oh, ya entendí! Lo que movimos fue esto. Ahora sí. ¡Oh, hermano! ¡Qué estresante! A veces los puzzles de este juego, güey. De verdad. Este fue el que cambiamos. Y aquí ya nos está llevando al candado. Mira. Requiere llave. ¡Puta madre! Pues que soy un imbécil, ¿o qué, güey? Ok. Y aquí todo chiquitito, huevón. Ah, fuck. ¿Para qué se supone que es esta mierda? Me bugué. Me bugué, gente. Me bugué. Ay, no me jodas. Me salí del juego. Me salí del mapa. Verga. Dime de que no se reinició todo esto. Bueno, ya está, gente. Ya saben de qué. Se pueden suscribir al canal si aún no lo están. Pueden darle like al video para... Participar por... Una gotita de saliva. Así es, chicos. Denle like para participar en eso, ¿vale? Sin nada más que decir, nos vemos en el próximo video.